es un placer saludarlos desde la plaza aquí de guadalupe de bures voy a comerme un rico taco de es una barbacoa preparada la malla mira nomás como el cómo está así salió del horno así como está cuál es tu nombre y yesenia aquí yesenia está este pues sacando la barbacoa que rica es con con chile colorado con chile colorado es lo que se va a servir ahorita aquí en la plaza mira nomás se desbarata ay 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 qué sabroso y luego me voy a ir para este lado porque acá las chicas se están haciendo ya los burritos con carne con chile colorado ay 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 cuál es tu nombre patricia romero patricia romero del mérito guadalupe de guadalupe eres de ures tú allá de ures de la del pueblo no eres de guadalupe entonces perfecto y luego tenemos aquí en amigas ándale y luego acá no está bien en el columbio pero mira nomás que es sabroso y la que está preparando los burritos con el con chile colorado como te llamas rosita rosita de olivo y lo hay hay usted maré maré ahí también vienen al columbio y tuño va a decir mira nomás la carne la carne con chile con tortilla sobaquera que sabrosa carne es la carne con chile acá está la carne de celebrada alza el mantel para que vean esta es con carne de cebrada es comida para para el que llegue aquí aquí no hay hambre no hay que rico que sabroso voy a tener que venir más seguido por favor hagan más bodas más más todo y luego el que arregló aquí cómo te llamas jorge y luego tú a no todo también vienes al columpio igual que yo no todo mundo ya está haciendo fila vénganse todos al columpio allá allá la mesa que está de aquel lado venga no tengan miedo bueno ahí está muchas gracias muy amable por la invitación yo yo llegué también de colero aquí está la verdurita todo y luego allá de aquel lado está la carne asada o sea qué rico se come aquí en la plaza de guadalupe va a tener que probar la carne esta porque hace rato se me antojó escapa escapa un pedacito nada más ahí ese ese está caliente a la torre que es sabrosa se desbarata en la boquita muchas gracias muy amable por recibirnos aquí en la plaza y además allá están los pupos los pupos allá están ahorita van a empezar la música se va a poner muy bonito el ambiente y ahorita llega el novio llega la novia porque aquí va la novia adiós novia lo que viene el novio donde lo dejaste allá está donde está el novio cuál es el novio de todo lo que viene y dime cuéntame no viene el novio se quedó yo creo que no pudo se quedó dormido ah ya está el novio es el novio hasta para acá para que te vea la gente hasta el novio bueno gracias muy amables un fuerte abrazo saludo para todos ustedes